Hey, no me vale, hey, pero no me vale, hey, salgo por ti, hey No me vale mucho más no me quiero y no me preocupé, ayúdame en ningún modo No me gustaría ser a ida y ya no sé y no sé qué es, qué es lo que es, qué es lo que es lo diferente Ayúdame si puedes estomar, que en verdad aprecio mucho tu amistad Ayúdame a pensar con claridad, no me ayudas Mi vida está cambiando bastante, independencia de espuma en el aire Ayúdame a pensar que me siento inseguro, es cuando me doy cuenta que te necesito Ayúdame si puedes estomar, que en verdad aprecio mucho tu amistad No me voy a pensar con claridad, no me ayudas Ayúdame si puedes estomar, que en verdad aprecio mucho tu amistad